A este jugador yo no tengo que presentarlo, ustedes lo conocen, a él le dicen el tío, Edward Santana para llevar la formalidad, Edward, nueva vez con la selección, cuéntanos. Hola, buenas tardes, bueno la verdad que muy contento por haber sido convocado otra vez con la selección, la verdad que es un orgullo para mí volver a vestir los colores dominicanos y bueno, a trabajar, a eso que venimos aquí, a ganar partidos. Edward, el equipo como en ocasiones anteriores, nuevamente el tema de la estatura es una de las dificultades, tú como uno de los jugadores altos, ¿qué nos puedes decir? Bueno, la verdad que este es un torneo de muchos niveles, yo creo que es uno de los más de nivel que hay, porque es un premundial o unas eliminatorias mundialistas, la verdad que los equipos que están ahí pueden estar en el mundial o como podemos estar nosotros, pueden ellos estar también, la verdad que hay muy buenos jugadores altos, claro, las fechas son un poco difíciles para todos los equipos que están jugando ahora estas eliminatorias porque la mayoría de los jugadores buenos, altos de ellos están en otras ligas y bueno, algunos han podido venir y otros no, pero bueno, nosotros venimos a lo nuestro, estamos en casa y a darlo todo por el todo y él no gana el más alto, ni el más rápido, ni el mejor, sino el más inteligente y el que mejor sepa jugar a esto. ¿Está listo Edward Santana para asumir el rol que le ponga el dirigente Melvin López, ya sea desde la banca o en el quinteto abridor? No, yo siempre estoy listo donde salga, salga del banquillo, salga del quinteto titular, la verdad que eso es algo secundario aquí en la selección porque lo importante es el equipo y que el equipo gane, ya aquí esto es un conjunto, ya no es como cuando estás en un equipo normal, de cualquier club, aquí tienes que defender los colores dominicanos que son 8 millones, 9 millones de personas que nos están empujando y bueno, espero que quede la talla. ¿Qué tanto sientes tú que ha madurado el grupo ahora con la inclusión de un viejo amigo como lo es Euli Vais? Bueno, la verdad que Euli es un jugador, no hay que descubrirlo, un jugador que se ha formado casi en Europa igual que yo y la verdad que es un jugador muy serio, muy trabajador, muy buen jugador y bueno, él nos va a dar ese punto de veteranía y de buen juego que tiene él y ya sabe que él es un buen... La madurez del equipo. Exactamente, la madurez. Bueno, la madurez la verdad que los muchachos ya han jugado ya varios eventos de buen, buen nivel, el último fue el American Cup en Uruguay, la verdad que ellos ya tienen otra forma de ver el tema, seguimos con el mismo trabajo, aunque hayan incursiones nuevas, pero seguimos con el mismo, con la misma base y bueno, la verdad que sí que ellos poco a poco iban a ir tomando el tema. ¿Tener a Zavier Rojas de tu lado y no en contra, evitando los codos? Bueno, Zavier ya sabe que es un jugador intenso en todas las áreas, en ataque y en defensa. La verdad que me acuerdo ahora mismo de la LDB, ahora mismo las semifinales que fue muy intensa entre él y yo, pero bueno, aquí todos somos amigos y la verdad que todo lo que pasa dentro de la cancha se queda dentro de la cancha de mi parte y eso es juego y siempre, cuando se juega así fuerte, siempre con nada de mala fe, la verdad que siempre quedan como amigos. ¿Mensaje del tío a la fanaticada de la República Dominicana del baloncesto? Bueno, la verdad que soy sincero, no tenemos el mejor equipo de aquella vez que fuimos a Venezuela a buscar la clasificación del Mundial, pero estamos aquí muchos jugadores de mucha calidad y de mucha veteranía y muchos recorridos y mezclados con jugadores jóvenes, bueno, que no den ese voto de confianza, que nosotros estamos jugando en casa, que no vengan a apoyar a la gente de Santiago, del país entero que pueda venir y nosotros vamos a dar 100%, si no podemos ganar, bueno, pero dimos el 100% y la verdad que defender la bandera dominicana en nuestra tierra que hace muchos años que no se juega aquí, es un orgullo y debemos defenderla por todo lo alto e intentar ganar los partidos que tenemos aquí en casa. Estuvimos conversando con Eduard Santana, el tío, ya él lo dijo todo, ya él lo dijo todo para Pío Deportes. ¡Vamos!